Muy bien, estamos de vuelta y ahora vamos a hablar de otros tipos de loops que tiene GameMaker a la hora de crear juegos. Este es un poquito diferente a aquel que acabo de mostrar ahora, que el que mostré fue el Repeat. Este se repite varias veces hasta que sale del loop. Entonces aquí, lo que voy a hacer es que te voy a mostrar a continuación el While Loop. ¿Qué significa While? Bueno, While significa mientras tanto, mientras tanto, o mientras en inglés. La palabra mientras. While hambre, mientras tenga hambre, por ejemplo, si el hambre es cierta, entonces comer es igual a cierto. O sea, si tengo hambre, es lógico que tenga que comer. Entonces aquí, esto es un ejemplo. Y la razón por la que uso este tipo de ejemplos a la hora de programar, de por qué muestro cosas de la vida real. Es para que puedas aprender más fácil. Es una manera fácil de aprender la programación cuando lo relacionas con cosas que haces en la vida real. Porque al final, de eso se trata la programación. Es algo bien similar a la vida real, lo único que es un poco robótico. Programar es un poco robótico, pero es bien parecido a lo que hacemos en la vida real. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un videojuego. En ese caso, digamos que estamos haciendo un juego donde el personaje, si tiene hambre, pues entonces tiene que comer. Ahora, este loop se va a repetir una y otra vez. Y aquí vuelvo y repito lo que dije anteriormente. Mientras la variable hambre sea igual a cierto, entonces este loop, esto aquí se va a seguir repitiendo. Entonces hambre será igual a cierto. Y esto nunca va a salir de aquí. Este loop seguirá repitiéndose en el círculo. Aquí como mostré anteriormente. En el bucle se va a quedar ahí repitiendo una y otra vez hasta que la variable hambre sea falsa. Entonces, si esa variable nunca cambia a falsa, entonces esto siempre se va a seguir repitiendo. Y nunca ese loop se va a salir de ahí. Entonces, aquí tengo un ejemplo un poquito más avanzado de cómo hacer este mismo loop. Entonces, aquí puedes poner, por ejemplo, que si el hambre es igual a cierto, entonces esto es comer es igual a cierto. Aquí tengo un ejemplo más complejo. Por ejemplo, aquí tengo eso de aquí. Si while, mientras que tenga hambre, hambre es igual a cierto. Cuando ponemos esto aquí entre paréntesis y ponemos hambre, por ejemplo, si ponemos un statement, voy a hacer una pequeña pausa aquí y explicar esto. Cuando ponemos if, si algo, alguna variable, cualquier tipo de variable, ponemos esto y no le ponemos ningún signo como para probar si es igual a cierto o falso o si tiene un valor. Bueno, cuando la ponemos así, esto lo que va a hacer es que va a buscar si esta variable es cierto. O sea, si esto es cierto, esta variable, esto es para abreviar en la programación. Cuando tienes una variable que tiene un valor de cierto o falso, entonces podemos poner esto. Y si quieres saber si no es cierta, entonces si la variable es falsa, puedes poner el signo de admiración. Esto lo expliqué en la lección de las expresiones, en las clases de las expresiones y espero que hayas entendido así para si te confundes con esto. Ok, entonces, mientras tenga hambre, comer es igual a cierto. Entonces, lleno, si está comiendo, entonces se está llenando. Entonces, la barriga o el estómago se está llenando. Si el estómago se está llenando, aquí, vamos a ponerlo, mientras esta variable sea cierta, se va a ir llenando cada paso a uno. Le va a ir agregando uno al estómago. Entonces, se está llenando. Entonces, cuando lleno, aquí, si lleno es igual a 100, si ya está completamente lleno, un 100%, entonces, hambre se va a poner en falso. Y entonces, ya este loop se va a salir del loop y va a continuar con los códigos que tenga debajo. Por ejemplo, si aquí tengo vSpeed, que la velocidad vertical se ponga en 4. Por ejemplo, esto no va a pasar hasta que no salga de este loop, obviamente. Pero, obviamente, tiene que estar escrito así. Aquí. Pero, muy bien. Esto es para darte el ejemplo aquí rápido. O sea, es decir, te voy a mostrar una vez más, te voy a encaminar nuevamente aquí. Entonces, si tengo hambre, comer es igual a cierto. Y lleno se va a ir llenando uno a uno. Y luego, entonces, se va a llenar, a llegar a 100. Y si llega a 100, entonces, el hambre es falsa y sale del loop. Algo bien, bien simple de entender, supongo. La otra cosa que quiero mencionar es que no importa cómo organizes esto aquí, siempre y cuando no vaya a dar ningún error, hay programadores que ponen esto de esta forma o lo ponen aquí abajo. Yo lo pongo así porque es mi estilo de programar. Pero esto lo puedes poner como te sientas más cómodo a la hora de programar. O sea, puedes programar como te sientas más cómodo, organizar las cosas. Por ejemplo, hay personas que le gusta poner todo junto hacia atrás o bien lejos allá adelante, etc. Simplemente el espacio no va a interferir en tu programación, siempre y cuando no sea que estés dividiendo un código que necesite estar junto para poder funcionar. Muy bien. Ok, entonces, espero que esto lo estés entendiendo bien. Lo que voy a hacer es que voy a leer un poco los comentarios y enseguida volvemos nuevamente con el siguiente ejemplo. Cuando aprendas esto, vas a poder programar prácticamente lo que sea, porque estas clases es para aprender a programar. Ya cuando inicies y sepas esto completamente, no va a haber nada que te pare de hacer nada más que el programa en sí mismo. O sea, el programa mismo es lo único que, y tu imaginación es lo que va a poder pararte de hacer algo. O sea, que tú vas a poder hacer prácticamente lo que quieras. Y si quieres hacer un juego estilo Minecraft, que puedas tener un inventario con armas, herramientas, etc. Si quieres hacer un juego como GTA, si quieres hacer un juego así, donde el personaje le da hambre, le da sueño, etc. Vas a necesitar esta programación. Así que es bueno que prestes atención y estés siempre pendiente. Y bueno, estés siempre atentos a estas clases y no falten ningún día. Muy bien, lo que voy a hacer es que voy a leer rápidamente sus comentarios por unos segundos para continuar con el siguiente ejemplo. Solamente nos quedan unos pocos y te voy a enseñar algo que va a funcionar muy bien para crear tus juegos, para facilitarte la vida. Muy bien, no te vayas.